Esta mañana se han suscitado diferentes incidentes en la calle 16 entre Ruiz y Gastel. Cabe señalar que ya habíamos mencionado el problema que se puede generar debido a los baches descontrolados. Pues bien, tras estas lluvias los baches se convirtieron en huecos. Así como lo puede ver, la camioneta de publicado y un automóvil, Audi y PT, se quedaron bancados en este lugar. Cabe señalar que no solamente afecta a la suerte, como le mencionaba en reportes pasados, esto también afecta a las autoridades. Una patrulla quedó embancada en este lugar y tuvieron que ser apoyados por ciudadanos que circulaban en la zona. Así es, se están dañando las unidades por los baches mientras el alcalde juega a ser presentador de circo.